hola cómo están saludos para todos aprovechando que estamos en vísperas de navidad para este año estamos de regreso con este unboxing y reseña doble de estas figuras de batman en su versión santa claus con sus variantes rojo y azul de mcfarland toys vamos a echar un vistazo rápido a los empaques bien tenemos este empaque tipo blister completamente transparente muy similar al de la línea page ponchers aunque en este caso obviamente estas figuras no pertenecen a esa línea podemos apreciar perfectamente la figura su accesorio que es este saco de regalos y al fondo una tarjeta por aquí al frente vean la etiqueta de con label una edición exclusiva y bueno este por acá abajo vean podemos encontrar el código de barras del producto por la parte de atrás podemos apreciar el diseño que tiene esta tarjeta coleccionable con el número 1 y el otro pues es prácticamente lo mismo si el mismo tipo de empaque nada más cambian los colores azul este es rojo con verde aquí es son diferentes tonos de azul la etiqueta y bueno por acá este la tarjeta que es exactamente también la misma ilustración nada más cambian los colores y por acá el código de barras del producto muy bien pues aquí tenemos ya fuera de su empaque nuestras dos figuras de batman santa versión rojo versión azul y obviamente es inevitable que se nos venga a la mente esa referencia a las dos marcas de refresco más importantes del mundo que es por supuesto el rojo para la coca y el azul para la pepsi vean ahí está es un versus completamente hay que recordar que santa claus originalmente era de color verde su traje era de color verde y con el tiempo su traje ha sufrido diferentes modificaciones en cuanto al color hasta llegar a la más popular que es esta rojo con blanco y algunas otras variables también como la azul vamos a iniciar entonces con la revisión de nuestras figuras primero con la edición roja vean nada más ahí rojo con esos vivos en dorado la verdad es que es una figura muy bonita se ve muy bien la verdad es que se ve muy bien este batman ahí con su barba y su gorro de santa claus este batman ha sido fabricado con un molde que ya existía si reutilizaron el molde de el batman en les winter si ustedes se fijan todo lo que es la gabardina el cinturón el cuerpo en el cuerpo de la figura allí ese la textura los acabados ahí de el torso si los brazos todo todo esto fue retomado reutilizado del batman en les winter las botas también por supuesto si entonces no es un molde nuevo no es un molde especial que hicieron para esta figura sino que retomaron el de en los winter nada más esto sí la cabeza le agregaron él lo que viene siendo el gorro y la barba obviamente entonces aquí si podemos hablar de de un molde nuevo para este la cabeza de este bat santa o batman santa y me gusta mucho lo que es la textura los colores se ven muy bien resaltan muy bien resalten muy bien es esa combinación de negro rojo blanco y dorado la verdad es que muy al estilo navideño y pues aquí está esta versión roja si vamos a checar articulaciones vean aquí la cabeza gira pero obviamente nos estorba la parte de la gabardina aunque es de plástico flexible pero da muy bien inclina hacia los lados la cabeza un poquito y hacia arriba y hacia abajo muy limitado por la barba no esté en cuanto a la articulación vean tiene estas sombreras pero son de un plástico muy flexible entonces podemos levantar el hombro más de 90 grados sí y podemos girar podemos girar esto un poquito pero nada tiene articulación aquí en el en el bíceps 360 grados doble articulación en el codo estamos viendo ahí y articulación aquí en la muñeca con mucho cuidado ahí por la manga como que estaba poquito pero y ven si gira los 360 grados y tiene articulación hacia arriba y hacia abajo vean la pero estorba estorba la manga tenemos articulación aquí en el torso un poco de articulación limitada por la gabardina articulación también aquí en la parte de la cadera chiquenlo ahí está se mueve se mueve todo el cuerpo en la parte de acá arriba y aquí está bien la articulación de la cadera así como que está un poquito duro no estorba o sea si estorba sabe que es plástico flexible vean la textura de la gabardina pero si estuvo un poquito este el split vean pudiera abrir más pero de nueva cuenta la gabardina aunque como tiene ese corte si ayuda a que se pueda abrir eeeh giro en el no no tiene giro a ver extensión hacia atrás muy bien vean extensión hacia delante doble articulación en la rodilla también chéquense ahí está muy buena la articulación y articulación aquí en lo que es la parte de el tobillo bueno articulación aquí en los dedos puede doblar los dedos y articulación en el tobillo giramos y podemos hacer hacia hacia arriba y hacia abajo así que la verdad están buenas buenas las articulaciones de este Batman en su versión Santa Claus para el azul pues exactamente los mismos mismas las articulaciones vean mismo molde también en los Winter Batman si todo lo que es el cuerpo los brazos las piernas las botas la gabardina es del Endless Winter cinturón sombreras todo nada más lo que hicimos nuevo es este el rostro la cabeza que le agregaron ahí el sombrero y por supuesto la barba característica de Santa vean me gusta mucho este este tono se ve muy bien eh tono este azul negro azul blanco y vean aquí los detalles en plateado no en plateado la verdad es que se ve muy muy bien este Batman Santa Batman Santa Claus ahí está ya lo dejamos parado y los accesorios bueno pues tenemos las típicas bases de McFarlane vean ahí con el logo de DC vean es una base para cada figura por supuesto y obviamente este que tenemos lo que son las tarjetas vean estas tarjetas si ahí para adornar esta ilustración que está a cargo de Tom Derenick vean por acá está la firma chéquenlo Tom Derenick ahí está fue quien creó esta ilustración igual tenemos nada más la variante es exactamente lo misma si este Batman que está surcando los cielos de Ciudad Gótica en su batitrineo que es este jalado por murciélagos en vez de renos ahí están los edificios de Ciudad Gótica el cambio de colores el Batman rojo con dorado y blanco el Batman con azul plateado y blanco y vean también los colores acá en el nombre del personaje Batman este con rojo y verde acá con dos tonos de azul diferentes y es la misma imagen por ambos costados es la misma imagen por ambos costados para que pueda apreciarse desde diferentes puntos de vista y para sostener las tarjetas tenemos estas bases vean ahí con el nombre del personaje y únicamente se requiere un poco de ensamble muy sencillo únicamente hay que alinear ahí los pines los orificios y listo vean queda aquí esta es una y aquí ya nada más colocamos vean la tarjeta correspondiente y ahí está ya la podemos exhibir vean ya se queda ahí creo que funciona muy bien y por acá está nuestra otra base vean ya la tenemos listo vean ahí está la base ahora con los tonos azules entonces chequenlo y procedemos a insertar nuestra tarjeta y listo también la verdad es que es tan bonito no está muy buena la ilustración la ilustración de Tom Derenick vamos a centrar un poquito más la vista por acá ahí está y finalmente pues los accesorios vean tenemos estos sacos que están repletos de regalos obviamente Batman haciéndolo de Santa Claus un 25 de Diciembre y bueno pues obviamente aquí el dinero no es problema tenemos este saco rojo con ese peluchito blanco alrededor y los regalos que están envueltos en ese tono completamente dorado se ve bien se ve bien igual los monos pudieron haber ido en rojo pero se ve bien el saco tiene textura por supuesto muy bien y es un accesorio sencillo pero se ve bien o sea tiene mucha presencia la verdad a mi me gusta me gusta y este otro también es que el tono plateado muy bien se ve los moños están muy bien esculpidos o sea no son regalos así de hecho nada más ahí a la carrera sino que si le pusieron empeño y pues aquí está también el saco de regalos en tono azul y bueno pues con esto tenemos ahí ya nuestras dos figuras de Batman en su versión Santa Claus y es así como hemos llegado al final de este video unboxing y reseña de estas dos figuras de Batman en su versión Santa Claus de la marca McFarlane Toys ¿Qué les pareció? a mi la verdad es que se me hacen unas figuras muy interesantes muy buenas y sobre todo que quedan muy bien de adorno para las épocas navideñas así que bueno pues déjenme por favor aquí sus opiniones comentarios y sugerencias sigan apoyándonos con sus likes y suscripciones y visítenos en nuestras redes sociales que están apareciendo ahorita aquí abajo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video